hola muy buenos días a todos los escritores de este canal aquí andamos nuevamente en las parcelas amigos esta vez venimos a checar la humedad que tiene este híbrido este híbrido es el el tigrillo el nuevo híbrido de asgro es un material muy precoz y entonces pues es la primera vez que nosotros sembramos este en la marca de asgro en un maíz pues muy precoz y a basados en las condiciones como estuvieron este año pues a lo mejor en las partes el secado es más pronto en otras partes pues si estuvimos un poquito mejor depende como como haya pasado tu la temporada tu maíz bueno como por ahí por el otro día estuvimos con el ingeniero edgar covarrubias y nos preguntó sobre sobre el maíz este el tigrillo que si ya le hemos sacado muestra que porque era pues muy precoz para estar al pendiente del secado para poder cosechar pues a tiempo que no estén ni muy ni muy húmedo ni muy seco por ahí me preguntaron unas personas que realmente pues ellas no se dedican a las siembras no son agricultores pero me preguntaron que como como saber cuando mi maíz ya estaba listo para cosechar bueno lo principal lo principal es contar los días ahí las en las demostraciones las vemos que nos comparten todos los ingenieros por ahí vienen las fichas de los datos de cada híbrido si es precoz y es intermedio si es muy tardío si es amarillo si es blanco si es para forraje si es para grano si es el lotero bueno ahí viene todo toda la información de cada híbrido en cada no más que no no pude grabar este año en demostraciones dejé dejé una para grabar ahí explicarles pero por equis motivos no se pudo bueno entonces en todos los eventos que nos hacen todos los ingenieros se les agradece nos hablan de los materiales igual como le digo si es precoz si es tardío en fin entonces y ahí tú te vas a los días ahí te marca días días a madurez días a cosecha días a floración y todas las etapas de tu maíz entonces más o menos este maíz creo que anda entre 165 días a 170 o 160 a 165 no me acuerdo más o menos pero es el más precoz quiere decir que por ahí anda entre 160 a 170 entonces yo ya hice mi cuenta a mí me faltan como alrededor de unos 10 15 días por ahí más o menos porque a veces pues que no puedes sacar bien el dato de cuando germinó una planta pero más o menos unos unos 10 días y si me falta yo tengo ahorita conté los días y tengo alrededor de 145 días ahorita de cuando germinó más o menos en mi semilla a como estamos ahorita entonces eso es lo ya que saques tu cuenta que tú digas bueno mi maíz está bueno está le llovió en buenas condiciones te avasas a tus días de como marca ahí en la ficha y ya de ahí pues ya te vas tú a la muestra saca la muestra y luego ya tú ves si está muy seco está muy húmedo cuáles los puntos para poder cosechar aquí por lo regular para que no rebajen por humedad o para o por si tu grano no se no pierda peso aquí todas las reservas que están aquí en nuestros alrededores lo reciben con el 14.9 y pues el 14 o sea ese es el punto más mejor para tu cosecha aquí en mi zona porque creo que allá por sinaloa allá por mochis allá por aquí rumbo del norte por ahí unos un maquinista un operador me me platicó que ya trillan con humedades más altas porque creo que se despenca se deshidrata mucho la planta y al momento de cosechar o antes de cosechar la mazorca se cae hacia abajo hacia el suelo entonces por esas razones allá cosechan así por ahí también he visto muchos vídeos de personas que se dedican al campo de eeuu y también más o menos ellos empiezan depende de la zona ellos empiezan a cosechar como con el 20 pero porque son campos grandísimos entonces ellos empiezan a cosechar con el 20 19 pero para poder ganarle al invierno ya pero más o menos también a lo que más por ahí le entiendo no 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 hablo inglés más cosillas hay que pueden entenderle más o menos ellos con ellos su para poder cosechar también andan entre el 16 17 más o menos por las condiciones que tienen entonces aquí en mi zona les repito es en 14.9 14 que pasa si llega con el 15 el 16 o el 17 pues se ocupará de meter a la secadora se ocupará de tenderlo en el suelo entonces que genera eso la secadora viene pues creo que funciona con gas entonces pues ya eso ya te lo estarán cobrando aparte por esto lo rebajan porque están cobrando todo lo que le hacen al proceso del maíz para poder almacenarlo y si baja del 14 si baja el 14 por ahí pues se rumora que pierde peso que está más deshidratado entonces lo ideal es venir a tu parcela ver tu ficha ver tus condiciones que tuvo tu maíz y de que germinó hasta ahorita cuenta mucho también ya ahorita si ya dejó de llover y tú dices bueno pues ahí se va sacando poco a poco hay a veces que los días son muy fríos entonces el frío todavía lo seca más rápido o el aire aquí por lo regular estos últimos cinco días ya ha estado frío en las noches y en la y ahorita en las mañanas ya ya amanece un poco frío y ya entre el día pues ya así viento como por aquí no sé si se alcanza a ver ya está haciendo el vientecito así entonces todo eso todo eso va secando más pronto tu maíz todas las condiciones de los climas por eso es que está muy al pendiente aquí pues tuvo estuvo resecón hubo mucha se perdió mucho bueno estrés estrés hubo muy poco pero sí la humedad que había era para que la planta estuviera bien no para lograr un determinado o sea que tú ya sabes que vengo y está hay mojada me suma hasta los tobillos no casi no nomás está la humedad como para mantenerse la planta verde entonces aquí es por lo que vamos a venimos ahora para darnos un una idea y siguiendo esos pasos que les se lo recomiendo de la información o igual si tú no fuiste a una demostración pero sembraste y no sabes más o menos los días de fecha pues puedes llamarle a tus ingenieros a los que ya sea el que te vendió la semilla o con el que a veces hay las mismas recibas ahí tienen ingenieros también los que se dedican a las ventas y esta gente pueden ayudar para saber la información de tu maíz para que no se te pasea bueno en qué consiste en para sacar la humedad porque me dijeron hoy como cortas una mazorca no más y te la llevas a nosotros siempre nos ha gustado cortar 10 mazorcas más o menos común suponer aquí esta parcela hacia aquel lado es bajo y pues obviamente hacia aquel lado es alto entonces que que voy a hacer yo bueno donde está alto más o menos me meto como si la labor es de 3 etarias digamos así me meto como a la media de la primera etaria no me meto en la orilla porque es que en la orilla una de dos está más fresco o está más seco porque lo primero que le pega más aire más sol más todo entonces probablemente esté más seco o más húmedo por mejores condiciones entonces uno supone si mi etaria se en mi etaria hay 65 surcos me meto como a los 30 como a la mitad de la primera etaria y ya de ahí voy agarrando yo más o menos a como yo conozco mi parcela si digo sabes que corto aquí está a 30 surcos es poquita loma corto una ya traigo una mazorca de la loma busco voy caminando por esa misma vereda por lo regular siempre agarro la mitad y me meto sobre por la mitad corto en la primera mazorca los 30 y ya más o menos voy tanteando le acorda a salir con 10 mazorcas a la orilla igualmente antes de llegar a la orilla otros 30 hacia adentro entonces ya voy cortando en una mazorca entre lomita otra mazorca de las más verdes otra mazorca más o menos que tú ya sabes que no está ni muy verde ni muy seca se corta en pocas palabras es cortar más o menos lo que tú veas que no está ni seco ni muy húmedo puedes cortar una de las más húmedas y una de las más secas ya que cortaste las 10 mazorcas ya no al momento de cortarlas no quiero decir pelarlas nomás cortarlas dejarle la hojita es lo que nosotros hacemos cortamos la dejamos con su hoja ya que la corte ya que cortamos las 10 mazorcas nos vamos a la reciba donde vamos a vender allí muchos problemas pero antes muchas personas tenían ese problema de que para no gastar gasolina para no perder tiempo sacaban sus muestras en recibas donde no iban a vender ellos y qué pasaba honestamente honestamente no hay reciba que esté igual siempre o poquitos no kilos digamos que gramos arriba gramos abajo diferentes aparatos de la humedad está en cuenta mucho amigos hay humedad hay aparatos que te marcan un poner aquí con tal persona me salió con el 15 bueno pues me espero otros a que baje según baja algo normal un punto por cada tres días meses tres días cosecho voy a mí a la reciba donde donde yo vendo donde tengo mi contrato donde voy a vender x cosa y me salen con el 16 en vez de bajar sube y hay pues hay personas que si se han puesto a legado y yo le saqué muestra tal día me salió con el 15 y vengo ahorita y cosecho y tú me dices que tengo el 16 o el 17 la verdad hay como le digo hay máquinas que no miden igual a la humedad hay que estar muy al pendiente la recomendación es donde vas a vender ahí llevas tus muestras es mejor estar ahí más seguro que te diga el que te va a comprar tu maíz ya está seco lo trillas y sal con la ficha de seco entonces eso es lo que muchas personas por aquí donde yo soy supe pues de varias de varias ocasiones que que les pasó pues eso que por ahorrarse tiempo ahorrarse de gasolina sacaron las muestras en otras recibas y pues no coincidía al momento de cosechar o salía bien seco o salía con más humedad no no les funcionaba no coincidía más bien las respuestas de los aparatos para la humedad entonces la mejor opción es cortar tus mazorcas y llevar la muestra a donde vas a vender el más seguro bueno ya que cortamos las mazorcas nos dirigimos a la reciba donde vamos a vender nuestro nuestro maíz nuestro grano ya estando ahí nosotros siempre cargamos bolsitas ya que están ya que estamos afuera de la de la reciba de la bodega o de los hilos como conozcan ustedes empezamos a desgranar vamos desgranando desgranando vamos viendo la mazorca más o menos tú dices esta mazorca fue de lo más verde esta mazorca fue de lo más seco entonces por lo regular las dejamos metemos lo más seco abajo y luego lo desgranamos lo normal y metemos el más húmedo arriba ya que esté así en nuestra bolsita y después que el maíz se desgranó empezamos a bater a dar una batida porque se revuelvan para que todo el grano se mezcle entre húmedo entre seco entre intermedio y para que salga mejor entonces ya hay en nuestros amigos de ahí de las recibas y ahí tienen aparatos que miden la humedad ya meten un tanto por ciento a una tolbita que se le llama bueno se aparecen las máquinas en la tolbita que tienen la parte de arriba de las máquinas y ya de ahí el aparato empieza a leer la información del grano me refiero a la humedad y ya determinamos la humedad que tiene nuestro nuestro maíz entonces esos son los pasos que uno hace venir a la parcela seleccionar nuestras mazorcas que vamos a mostrar no pelarlas pelarlas hasta llegar a la reciba llegar a la reciba donde nosotros vendemos o donde ustedes van a vender no a otra que no vas a vender ahí nada y ya de ahí ya te sacan la humedad esos son los pasos que que nosotros hacemos y que deben de hacerlo la mayoría de las personas bueno entonces por ahí les voy a dejar el resultado voy a sacarle dos resultados a los dos tigrillos tenemos los tigrillos esta parcela está completa de tigrillo en condiciones más buenas y está otra parcela donde desgraciadamente pues nos falló mucho por términos de sequía y de mucho granizo en esa parcela iba a ser como evento pero pues no se pudo por los términos de de las condiciones entonces lo que voy a hacer voy a poner ahí tigrillo en en demo digamos así tigrillo en demo tal humedad tigrillo en condiciones buenas o más bien perdón tigrillo en condiciones buenas la humedad tigrillo en condiciones malas y la humedad para que sepan identificar entonces ya ahí les dejo la información de cuánto salió el tigrillo que está ya en la otra parcela en la que pasó estrés la que iba a ser para evento allá se sembró más pronto nació más pronto que aquí entonces allá yo creo que ya no tardamos tampoco mucho en trillar por ahí me preguntaron que si ya había cosechado lo de lo de riego lo de punteo no el otro viernes no el otro jueves perdón jueves que pasó sacó el 20 el 20 de humedad todavía ahorita también voy a pasar por aquellos rumbos para llevar la otra la otra información a ver cómo nos sale a para estar pendiente ahí de las cosechadoras porque pues nosotros no tenemos una entonces tenemos que ocupar a otro colega para que venga y nos cosecha entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a meternos a la parcela cortando nuestras mazorcas para sacarles muestreo entonces yo les dejo la información en los comentarios tigrillo bueno en perdón en buenas condiciones y tigrillo en malas condiciones y ya también las cosechas por ahí me están preguntando si voy a sacar videos información cuando andemos cosechando claro que si amigos y del otro año por ahí ya les ya les puse perdón más bien ya les subí videos de cómo estuvo las cosechas el otro año siempre cosechamos pongo el título de la parcela digamos que se cosechó tigrillo y en los comentarios pongo la humedad con la que se cosechó y los resultados por hectárea entonces es lo que lo que nosotros hacemos bueno vamos a antes de que se nos haga más tarde para ir a a cortar nuestras nuestras mazorcas para llevarlas ya porque ya no tardamos ya no ya la trilla está muy muy pronto porque pues realmente pues no no sé no hubo mucha humedad entonces ya vamos a sacar el muestreo y pues de esta pues vamos a sacar porque no conocemos la variedad sabemos a cuántos días hay pero realmente cómo se comportan los híbridos por las condiciones por las que estamos bueno no olviden suscribirse denle like les mando un saludo a todos los escritores perdón a todos los escritores ya nos trabamos ya nos trabamos ya y compartan bien como les he dicho bien buenos videos porque pues ya vienen las cosechas ya entonces pues no hay que tener fe que primeramente Dios va a todas las personas les deseo que les vaya muy bien en sus cosechas y a los que no cosechen recuerden que si no hay agricultores no hay alimento para el mundo entonces nosotros llevamos un papel muy grande en esto de la agricultura amigos porque con la con las personas que hay más bien en los países donde está sobrepoblado y lo que va a estar más difícil es incrementando su grano a los temporales por ahí por eso muchas marcas están 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 echándole muchas ganas para sacar buenos buenos granos con menores cantidad de agua entonces para poder abastecer a todo el mundo bueno amigos vamos a meternos ya más o menos aquí un poquito más para acá chequen aquí todavía hay unas matas verdes aquí aquí abajo de más bien esta cabecera pues son como cuatro surcos de cabecera aquí son de camaleón aquí es más tardío pero pues cuatro surcos no es mucho la diferencia y luego pues como no conocíamos cómo era la respuesta en el tigrillo de bajo la sombra bueno esa es una razón y la otra fue porque se nos sacó la semilla y tuvimos que meterle camaleón pero siempre el camaleón se ha comportado muy bien en todas las etapas de estreses entonces pues chequen todo está verde pero bueno aquí nomás son estas matas ya para adentro ya ya es menos ya ya está secando ya está completamente la mata aunque les repito si la mata está muy verde y tu grano está ya seco es muy buena noticia amigos entonces ya que están monitoreando para sacarlo mejor bueno ahí estamos amigos nos vemos a la próxima